Y no es mentira, lo escribí a tu nombre Esa sonrisa y ese culo eran tan perfectos Esas dos curvas me hacían verte como un monumento Y dirás que soy grosero, pero verte toda desnuda Hasta enmarqué el recuerdo y que te digo, todo era mejor No solo era amor, contribuían sentimientos Sexo y alcohol, la madrugada fría Solo quería tu cuerpo, ya no quería ron, no Fue una noche larga y luego terminó Maldita sea, me arrepiento, es que ya salió el sol Fue fantasía o realidad, es que no volvió Si no te veo igual, y ese barco zarpó Bonitos ojos se notizan como a nadie Te dedico mil canciones, espero mis palabras No se las lleve el aire, quiero que vuelva Esa noche en mis sentimientos Dejaste un desastre No se cuando volverá, solo quiero una noche más Es que me hiciste tan feliz, no hay motivo Y no sé cuándo volverá, solo quiero una noche más Es que me hiciste tan feliz, no hay motivo Te marchaste, el tiempo ya quedó atrás Observo el reloj y el tiempo, no puedo regresar A un inicio, que también tendrá un final Yo quería ser tu historia y no parte de tu historial Y no pudo ser que mejor siga con mi camino Pensando en tu recuerdo, en el bache del olvido Que me merezco algo mejor y que estarás conmigo Si yo no quiero elegir, sino ser tu elegido Ya acepté tu ausencia, me hace falta tu presencia Con anestesia yo calmo todo este dolor Antes no me daba frío por tu cuerpo y tu calor Ahora solo me calí, tal vez sofrío del alcohol Aunque de aquí no me vaya, yo de mí te alejé Donde estás mi corazón, aún sigue donde lo dejé Algo bueno viene, pero lo mejor lo precede Mientras más te alejas, yo más quiero que te quedes No sé cuándo volverás Solo quiero una noche más Es que me hiciste tan feliz No hay motivo si te vas Cuando volverás Solo quiero una noche más Es que me hiciste tan feliz No hay motivo si te vas Yo en tono no me como No hay motivo si te vas Algo bueno Solo quiero una noche más Para yo No sé cuándo았�entes Pero una noche más Que me hiciste tan feliz No yo quedase Cuando窗é Bueno Me hiciste tan feliz Yo me hiciste tan feliz Yo no necesitaba Gracias por ver el video.